Muy buenos días, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer esta hermosa pareja de ratones, ratón y ratona. Los hemos estado promocionando ahí en Facebook. Recuerden, mi nombre es Carmenza Duarte, profesora de artes, plásticas y manualidades de la Corporación de la Equidad Social COETSO, una corporación sin ánimo de lucro presente aquí en Bogotá. Los moldes se los voy a explicar como, aunque ya tenemos un previo video, pero les voy a dar aquí una explicación pequeña de los moldes para que sepan cómo armar sus respectivas hojas. Entonces voy a bajar la cámara para que ustedes puedan observar cómo vamos a manejar lo de los moldes. En la primera hoja les va a aparecer esta partecita del chaleco que dice chaleco dos veces, tela doble. Miren que ustedes doblan su tela, recuerden, ahí yo le coloco el color con lo que yo lo he cortado. Yo lo corté rojo, entonces tela doble en esta parte acá para que al abrir el chaleco me quede así. Lo saco dos veces. Uno es para la parte trasera, el otro es para la parte delantera y la parte delantera la corto aquí por la mitad para que luego me quede de esta manera el chalequito. ¿Listo? Ahora ya lo explicamos en la cocina. La partecita del zapato igualmente les aparece acá, miren, tela doble, o sea, esta parte de acá es doble para que nuestro zapato quede completo. Así se sacaría el zapatico dos veces. Tela doble en esta parte de acá, dos veces color negro. Plantilla, una plantilla color negro que luego la vamos a colocar acá de esta plantilla, una por zapato, ¿no? Entonces dice plantilla por dos veces negro. Y este más pequeñito es el que usted va a llevar a la carpintería para que le corten la madera, esta parte de la madera. Les deben cortar dos moldecitos de esta plantilla, un palito de 25 centímetros de largo, puede ser redondo o puede ser cuadrado, y usted lo puede pegar aquí con un tornillito o con una puntillita. Lo puede reforzar aquí con un poquito de colgón. Vamos a necesitar dos para el ratón, dos para la ratona. Las personas que nos compran el proyecto a nosotros, el proyecto lleva la madera, lleva todos los adornos. ¿Listo? Eso para esta primera parte de esta hoja. En la siguiente hoja les aparece el cuerpo de la ratona, nuestro cuerpo de nuestra ratoncita, dos veces, uno y otro. Esta partecita que está aquí, que sobresale, es la parte del pantalón que debe ir pegada a la siguiente parte. Miren, en donde está cuerpo de la ratona, ustedes, ahí dice cuerpo dos veces, le pueden colocar por dos ratona blancos. Si la van a hacer blanca, la pueden hacer gris, beige. Y aquí le van a colocar pantalón a esta piecita, pantalón. Esta del pantalón va unida aquí, la colocan acá, voy a soltar acá esta piecita, la van a unir acá con una cintica o con un pegante, y les va a quedar aquí pantalón también. Este es del pantalón del ratón. Unida les queda de esta manera. Entonces queda en la hoja donde está el brazo y la parte trasera de la carita. ¿Listo? Aquí tenemos los brazos, son cuatro veces, ahí dice dos piezas, son cuatro piezas. Blancas para cada uno. Y esta partecita es la parte trasera de la cabeza, aquí donde está la curvita, donde está la curvita que tiene letras, esa es la parte que cosemos. Esta no se cose porque va pegada a la otra parte de la cabeza. En esta parte, este es el gorro, este es el gorro de la ratona, que es una sola pieza una vez por rojo. Y esta pieza va unida aquí a un pedacito que está por acá, mírenlo acá, a este pedacito. Entonces voy a zafarlo de acá y voy a buscar acá lo mismo. Vengo, le quitan este pedacito de la línea para que les dé exacto acá y lo van a unir así y les va a quedar así. Ese es el gorro de la ratona que se saca una vez rojo. Esta tapita es del gorro, la tapita del gorro del ratón. Entonces ahí el ratón por uno rojo. Las orejas son cuatro blancas para cada uno. Esta manguita yo no la usé, manga. La que le quiere poner manga, corta manga y le pone manga porque nosotros lo vamos a hacer con chaleco. Entonces la de nosotros no va a llevar manga. Carita del ratón. La parte que vamos a coser es la parte donde dice trompa. Coser de la A acá, a esta parte acá. Esto es lo que van a coser. Acá no, porque esta parte va unida a otra. Esta que ven aquí es la base. base, cuerpo, anoten en sus moldes, base, cuerpo ratona por uno blanco y esa misma la van a sacar por una vez en cartón. La deben sacar una vez con cartoncito. Entonces tengo mi base blanca, tengo mi cartón y le abro dos huequitos al lado y lado tanto a la base como al cartón porque por ahí va a entrar mi madera para poder sostener el cuerpo de mi ratona. ¿Listo? Entonces base, esta partecita de la base. Ya dijimos la carita. Esta misma carita delantera va con la carita. O sea, dos de estas, estas van dos blancas. Dos blancas con dos blancas de estas por dos blancas forman la cabeza. Dos de estas y dos de estas forman la cabeza tanto del ratón como de la ratona. Esta, el larguerito, es la copita del gorro. Entonces este es gorro del ratón por uno rojo. Este es larguito. Es del ratón. Estas ya las expliqué. Y queda el cuerpo de nuestro ratón que vuelve y trae la cabecita. Pero esta cabecita no la usen porque ya está ahí afuera. Entonces cuerpo del ratón por dos blancos. La del ratón a diferencia de la ratona trae la abertura en la mitad. La del ratón trae la abertura en la mitad. La de la ratona no. Esta cabecita no hay necesidad que la recorten porque ahí afuera es el mismo para ratón y ratón. Este es el gorrito. Gorro por dos veces rojo y esta es la otra parte de la cabecita que está aquí adentro que esta yo no la usé porque usé la que está más adelante. Entonces una vez explicados ya bien nuestros moldes vamos a proceder a enseñarles a trabajar. Entonces para nuestro ratón dos veces en blanco yo lo he cosido ya ahorita para las personas que de pronto no han hecho nuestra puntada de filete ya se las voy a explicar. Viene de acá hasta acá luego viene de acá hasta acá y luego se cose esta parte interna. Nos va a quedar abierta esta partecita acá esta partecita acá esas son las que nos van a quedar abiertas. Listo para el cuerpo. Ahora voy a rellenar el cuerpo muy bien relleno para poder seguir. Los bracitos nuestro bracito viene cosido de acá hasta acá. nos va a quedar abierto acá para rellenar. Aquí lo relleno muy bien y así me van a quedar los bracitos. Es lo mismo para el brazo del ratón que para el brazo de las ratonas ya lo voy a rellenar. las orejitas igual para todos. Si lo hacen en un pañolensi como yo he hecho un pañolensi gruesito no necesitan ponerle guata ni relleno. Si lo hacen en polar o flis deben colocarle una espumita o una guata en la mitad y coser por todo el contorno. No se necesitan rellenar espumita o guata. Listo. Las cuatro orejas tanto las dos del ratón como las dos de la ratona van igual. Para la partecita de la carita entonces ya les expliqué en el molde que uno de los moldes se cose de acá a acá. Acá no. La parte trasera la más boludita se cose de esta puntica acá. Y la que trae la trompita se cose de acá hasta acá. Si ustedes ven yo ya la tengo cosida y ahora debo unir estas dos. Las dos de atrás con las dos de adelante teniendo en cuenta que aquí en toda la mitad la costura me coincida. entonces voy a empezar a coser aquí por todo el contorno y voy a enseñar a hacer la puntada de filete para las personas que no la han realizado. Para coser me puedo ayudar colocando aquí en la costura coloco encontradas y voy a colocar un alfiler para que no se me vaya a correr ahí y me quede perfecta la unión de la costura. Voy a empezar por la parte de abajo de acá dando toda la vuelta. Nudo por el revés nudo por el revés que el nudo quede ahí adentro y esta puntada es para quienes de pronto nunca han hecho muñecos que nos estén viendo. Entro la aguja y paso la hebra por encima. Esperen que se me enredo acá. meto la aguja paso la hebra por encima meto la aguja paso la hebra por encima que debo cuidar que mis palitos los palitos de la puntada me queden todos iguales que no me va a quedar uno más grande que el otro que no me vaya a quedar uno arriba uno abajo que no me vayan a quedar unos apretados y unos flojos sino trato de ir haciéndolos todos iguales. Meto la aguja paso la hebra por encima meto la aguja paso la hebra por encima Un saludo muy especial a todas nuestras alumnas de las casas de igualdad y oportunidad para la mujer que están asistiendo ya iniciamos clase esta semana tenemos cupo total en este momento casa de igualdad del Quiroga casa de igualdad de Venecia CDC de Zamore tenemos cupo total ya no tenemos más cupo no podemos recibir más personas ya deben esperar hasta junio que se vuelva y se abra otro grupo tenemos cupo únicamente en el col de colinos en el barrio Quiroga se bajan en la estación del Quiroga detrás Milenio por el andén de los que van de sur a norte hay un restaurante frente a la estación un asadero que se llama Picotico y por ese restaurante suben dos cuadritas arriba hacia el cerro y ahí queda el col de colinas ahí estaremos los lunes de nueve a once ahí todavía nos quedan como ocho cupos para las personas de Bogotá que desean asistir a nuestra clase recuerden que nuestra clase es totalmente gratuita entonces miren voy cosiendo por todo lado agradecemos a las personas que nos han estado donando sus cuadernos para nuestros niños que los vamos a ir a entregar vamos a estarles enviando unas fotitos compartiendo la alegría de los niños a todas las personas que nos apoyaron con donación de cuadernos de dinero para comprar lo que hacía falta muchísimas muchísimas gracias Dios les bendiga y les multiplique seguimos recibiendo donaciones de cuadernos recuerden que los niños un cuaderno no es que les dure mucho en cualquier momento es bienvenido seguimos en la venta del moldecito quienes nos quieran apoyar les enviamos el moldecito no es que vendamos el molde es que se los enviamos y ustedes nos apoyan con tres mil pesos para para podernos apoyar con otras cositas que hace falta comprar entonces quienes nos quieran apoyar con los tres mil pesitos al NEC igual David Plata al 313 492 6320 ahí nos pueden escribir nos pueden enviar el pantallazo y se los enviamos en pdf agradecemos enormemente toda la colaboración de ustedes de verdad recuerden que nuestra fundación es una fundación sin ánimo de lucro presente aquí en Bogotá miren que ya voy dando la vuelta aquí ya puedo retirar el alfiler porque ya pasé por la costura es supremamente supremamente fácil y debo coser hasta llegar aquí a la puntica hasta esta otro lado para que ya nos quede totalmente lista nuestra cabecita así igual van a ser la cabeza de ratón y ratona ambas van igual ambas cabecitas van igual un saludo muy especial a nuestras alumnas que se encuentran enfermitas a las que están allá en cama a las personas que se encuentran con alguna condición de salud un abrazo enorme sabemos que nos ven ahí que nos dan me gusta que nos ayudan a compartir estos videos para que lleguen a más personas están en nuestras oraciones de verdad para que Dios les dé salud que puedan hacer sus manualidades les deseamos mucho ánimo pues no es fácil estar enfermo a nuestras amigas con discapacidad que asisten a nuestras clases un abrazo enorme entonces aquí miren que ya voy llegando a la parte de abajito para poder tener acá nuestra cabecita totalmente cosida recuerden que por favor si no se han suscrito a nuestro canal de youtube manualidades con carmenza háganlo es solo darle ahí en el avisito rojo que dice suscribirse y nos ayudan bastante cuando llegamos aquí al bordecito mire ya he llegado aquí al bordecito rematamos damos varias puntaditas ahí de manera que la hebra se pierda como estoy cosiendo con una sola hebra y no puedo hacer nudito me devuelvo por entre la costura para perder la hebra y no se me vaya a soltar y ahí si remato miren ya tenemos nuestra cabecita cosida queda como un globito miren debe quedarles así y ahora voy a proceder a rellenarla muy bien miren acá ya tengo rellenita la del ratón entonces miren que queda nuestra trompita y nuestra parte de nuestra cabecita trasera así deben quedar las dos listo ya tenemos nuestra cabecita ya hemos cosido nuestras orejitas las orejitas van por encima del gorro entonces todavía no las vamos a colocar ahora vamos a trabajar en nuestro cuerpito el cuerpito de nuestra ratona va a estar cosido de acá a acá puntada de filete igual meto la aguja paso la hebra hasta acá me va a quedar abierta acá y abierta acá listo acá en la partecita de abajo que ya tengo mi base y ya tengo mi cartón voy a colocar mi base de esta manera para iniciar a a coser al iniciar para pegar nuestra basecita yo asegure con un puntico de silicona mi cartón a la base ya con los huequitos abiertos para que después no me quede tan difícil meter los palitos voy a ubicar acá en esta esta puntica debe coincidir la punta de acá con la costura y la de acá igualmente si es necesario pueden colocar un alfilercito para que no se les corra el nudo va por el revés allá por dentro iniciamos la misma puntada meto la aguja y paso la hebra meto la aguja paso la hebra voy cosiendo así por todo el contorno mi base una vez cocida nuestra base mire queda lista ya para empezar a meter el relleno vamos a meterle relleno muy muy bien hasta llegar aquí arriba para ya empezar a agravar nuestro cuerpo lo importante es que aquí en este huequito que tenemos que le hemos hecho entre bien nuestro palito de madera miren que entre bien nuestro palito ahorita le vamos a colocar el zapato voy a explicarles cómo se coloca el zapato pero hay que revisar que el huequito si sea un huequito para que la madera pase ahora vamos con el zapato para el zapato voy a coser desde acá hasta acá mire únicamente como está aquí tela doble entonces vengo a coser de acá hasta acá y luego ya yo ya lo tengo cosido con punta de filete coloco mi plantilla mi plantilla debe estar aquí adelante y para que no se nos corra podemos poner aquí atrás un alfilercito y vamos a coser en contorno todo con la punta de filete lo importante es asegurar acá en la punta venirnos acá por todo el contorno haciendo nuestra puntada quiero dar un saludo muy especial a la señora luz marina la señora luz marina que nos ha donado dinero para los cuadernos a la señora diana la señora diana de telas arte diana obando que su hijo también nos trajo muchos regalos en diciembre para nuestros niños recuerde que nuestra fundación nuestros niños son con los que ayudamos con estos trabajos ayudamos a estos niños a a a zuli que siempre está ahí pendiente colaborando nos nos dona resmas nos donan muchas cosas muchas personas que no las puedo nombrar una por una porque en este momento no me acuerdo de los nombres de todas muchas personas nos mandaron dos mil tres mil cinco mil diez mil a muchísimas de estas personas a liber liber vera que junto a su familia nos enviaron cincuenta cuadernos cien lápices de verdad muchísimas muchísimas gracias a estas personas y a todas las que nos aportaron los tres mil pesitos de los moldecitos lo que les digo es muy difícil nombrarlas a todas porque fueron fueron hartas y esperamos que sean más nos hacen falta muchos muchos cuadernos son más de doscientos niños allí en el sector donde nosotros vamos que en este momento solo hemos que tenemos para dar unos cincuenta kits cincuenta sesenta kits con algunos moldecitos que se vendieron ayer y no hemos ido a comprar entonces esperamos la colaboración de todos ustedes si usted nos quiere colaborar con los tres mil o si nos puede aportar otro poquito de verdad dios les bendiga al 313-492-6320 por nekio daviplata o si nos quiere enviar los cuadernos directamente que usted vaya y los compre y nos los quiera regalar también lápices colores reglas maleticas no importa que ya estén usados nuestros niños son niños muy pobres que si usted me regala una maleta usada nosotros aquí se la acomodamos a los niños muchísimas muchísimas gracias listo entonces voy a terminar aquí de coser nuestro piecito para ya incluirlo con la madera una vez ya cocida toda nuestra plantillita miren que a él no le sobra nada la vamos a acomodando entonces ya procedemos a meter la madera recuerden que nuestra plantillita que se encuentra ahí en el molde tiene un palito de 25 con un tornillito yo le he colocado un tornillito o le pueden poner una puntillita para asegurarlo y lo vamos a meter ya a nuestro zapato así igualito va a ser el zapato del ratón o la ratona pues los cuatro van a ser trabajados de la misma manera acomodamos bien que las costuras queden alrededor de la plantilla que no van a quedar por debajo miren usted va acomodando lo va jalando la tela de manera que el zapato quede totalmente acomodado ahí y aquí ya vamos a rellenar muy muy bien así ya deben quedar bien rellenitos nuestros zapatos miren estoy utilizando rellenitos siliconados ya deben estar muy bien rellenitos nuestros dos zapatos aquí ya he empezado a aplicar un poquito de relleno no el que necesito porque necesito primero meter los palos entonces recuerden que por donde está el huequito que hemos dejado tanto en la base como en el cartoncito por eso les decía es más fácil hacer el el rotico y aquí miren nuestro zapato va a quedar a ras ahí de la base ahorita lo vamos a pegar aquí totalmente a nuestra base los que les deseen poner zapato por ejemplo las chicas del col a las chicas del col van a ser las ratonas sin zapatos entonces viene el cuerpo acá y el vestido viene desde acá se risa y se recoge al cuello y los bracitos las demás chicas lo van a hacer con zapatos nosotros por grupos trabajamos de diferente manera usted los puede hacer sin zapatos si lo hace sin zapatos simplemente para la ratona en esta base queda parada en esta base sin el zapato y las que los van a hacer con zapatos meten el zapato de esta manera ahí ahorita vamos a dar puntaditas aquí por todo el contorno a la base una puntadita al zapato una a la base para que nos queden bien unitos y voy a acabar de completar que me quede muy bien rellenito el cuerpo una vez que ya tenemos bien relleno nuestro cuerpo cuidamos que por los lados no se vayan a notar los palos sino que el relleno quede bien firme que hemos cosido el zapatico a nuestra base con una puntadita arriba otra abajo vamos a cerrar esta partecita de aquí del cuello metemos la aguja con nudo por el revés y vamos a hacer un rizadito para recoger esa parte metemos así la aguja y vamos a alar halamos y aseguramos que todo quede bien cerradito que no vaya a quedar para evitar que se nos salga el relleno bien aseguradito ahí cuando ya tenemos asegurada esa parte vamos a colocar nuestra cabecita voy a levantar la cámara para que puedan ver bien nuestra cabecita acá bien centradita que quede bien mirándonos miramos que nos quede bien mirándonos y vamos y vamos a colocar una puntada a la cabeza una puntada al cuerpo por todo el contorno de la cabeza una a la cabeza una al cuerpo hay que darle varias pasadas por todo el contorno para que nuestra cabeza quede bien firme las costuras aquí por los lados deben coincidir coincidir las dos costuras y vamos jalando por todo el contorno miren que cuando pase mi hebra siempre esté agarrando arriba abajo arriba abajo y cuando llego acá donde empecé debo revisar que mi cabeza no tenga ningún movimiento ya mi cabeza está firme no se mueve para ningún lado entonces ahí ya está para cortar ya puedo cortar entonces ya tengo mi cabecita tengo mi cuerpito este es el de la ratona estoy haciendo aquí la ratona ahora voy a pegar los bracitos que ya los tengo previamente rellenos la que los quiera cerrar antes los puede cerrar antes si no aquí los podemos ir cerrando entonces los debo acomodar al lado y lado ella tiene una bajadita justo donde va la bajadita ahí voy a pegar mi bracito voy a acomodarlo así para que me quede más fácil entonces lo debo que colocar el nudo al revés del brazo el nudo debe ir por el revés del brazo y aquí lo debo colocar ahí justo ahí donde inicia la bajada contra la costura teniendo en cuenta que el dedito vaya hacia arriba lo coloco acá y le voy a dar la punta de filete que agarre el cuerpo y me agarre las dos costuras del brazo y las que ya lo tienen cerradito pues que les agarre brazo cuerpo brazo cuerpo brazo cuerpo en línea recta cuidando acá como no lo he cerrado cuidando que el relleno no se vaya a salir bien juntada es bien importante este pasito así usted le haga mangas debe pegar primero los brazos y si le hace chaleco también solo las chicas por ejemplo las chicas del col de molín de quiroga de arriba de perdón el col de colinas que ellas le van a hacer vestidito el vestido iría en este momento colocaríamos primero el vestido y los brazos van por encima pero las demás que le van a hacer chalequito si lo van a trabajar así como lo estoy trabajando miren ahí ya está pegado mi bracito y ahora voy a pegar el otro al otro lado de la misma manera ya tenemos aquí nuestra ratoncita miren tiene los dos brazos si los quieren más abajo los pueden colocar con una puntadita que queden hacia abajo como ustedes quieran el movimiento de sus brazos de nuestra ratona ya tenemos zapato cuerpo todo ahora vamos con la faldita la faldita es una tira de 70 esta mide perdón 50 por 17 las que la quieran de 70 les va a quedar más repolludita nosotros la hemos hecho de 50 por 17 centímetros si va a ser vestido como las chicas de col de colinas que viene desde el cuello ese se riza y se pega aquí en el cuello hasta acá es de 80 80 centímetros por 10 por 16 perdón 80 por 30 tiene el de ellas la faldita esta tiene 50 por 17 en el orillo le he pegado un encajito si usted no tiene encajito péguele peluche péguele cualquier adornito en la punta millaré se cierra a un costado yo ya la tengo cerrada a un costado y ahora por todo el orillo la vamos a recoger entonces que vamos a hacer vamos a ir dándole una puntada mire así por encima mandamos la aguja por encima de la tela y vamos a ir jalando como que se me hizo un nudo acá y no puede ser no puede ser una vez que hemos rizado por todo el contorno buscamos que esta línea donde yo hice la unión de la falda nos quede para la parte de atrás entonces jalamos y que nos tape la unión o sea que no nos quede tan destapado ni tan encima del zapato que nos quede bien aquí en la cinturita la vamos a cuadrar que los princesitos tratar de que todos nos queden pues para el mismo que no quede más rizado un lado que el otro mire que con 50 da apenas bien el bolero de nuestra falda si ya la quiero más boleadita entonces le meto más de 50 y aquí ya puedo pegarla ya jalo mi hilo para que apriete bien ahí también le pueden poner cauchito las que saben poner cauchito en la cintura les pueden poner un cauchito ahí en la cintura y listo acá yo ya la estoy asegurando dándole unas puntaditas bien fuertecitas para que mi faldita quede ahí bien asegurada y le voy a dar una puntadita por todo el contorno para asegurarla al cuerpo y no se me vaya a zafar así queda nuestra faldita asegurada totalmente a la cintura listo para nuestra hermosa ratoncita ahora vamos a ver con el chalequito para el chalequito que va totalmente en rojo que les dije que se cosen se cortan dos piecitas voy a bajar para que vean bien se cortan en el molde está así tela doble se corta dos veces así una es para la parte trasera otra es para la parte delantera y a una de estas le cortamos por todo el centro yo ya la tengo cosida está cosida de acá a acá de acá a acá y de acá a acá nos va a quedar de esta manera por el orillo le voy a pegar una tirita de peluche esa tirita de peluche puede ser de tres centímetros la hemos cogido con un poquito de silicona y la voy a empezar a pegar así por todo el contorno bien por todo el contorno el chaleco del ratón es el mismo de la ratona le doy acá la vuelta vuelvo y llego acá y aquí paso alrededor del cuello y luego paso alrededor de los brazos porque es chalequito miren aquí yo ya la tengo lista si ven ya ha pasado por todo lado en chalequito quienes le ponen la manga entonces sacan la manguita la cosen por abajo y le ponen peluchito los de nosotros no van a llevar no van a llevar manga son chalequitos le hemos colocado ya el peluchito ahora la vamos a vestir voy a subir un poquito acá la cámara para que puedan ver miren entonces acá vamos a colocarla bien aquí le podemos dar una puntadita o le podemos dar un puntico de silicona como ustedes quieran una vez pegada miren ya está nuestro chalequito miren que ya se le ve bien bonito su chalequito tiene ya su faldita hay que acomodársela que se vea bien bonita miren yo le puedo dar una puntadita si quiero que lleve algo en la mano le puedo dar acá como ustedes quieran ahora vamos a trabajarle la parte de la carita el ojito el hundimiento del ojo para la parte de nuestro ojito vamos a poner si quieren dos alfilercitos marcando donde irían los ojitos yo no voy a poner alfiler voy a pasar mi aguja del lado al lado recuerden que todos los ojos de los demás los hemos hecho adelante atrás de acá a acá o estos de los ratones no van de lado a lado el nudo me va a quedar acá y paso acá y vuelvo y me devuelvo ahí donde tengo mi nudo y aprieto varias veces debo hacer varias veces este proceso unas tres veces con mi hilo negro doble dos y vamos con la tercera solo el hilo aquí solo estamos pasando el hilo es para hacer el hundimiento miren ahí ya tengo el hundimiento del ojito lo pasé de lado a lado y ahora si ahí ya puedo meter mi pepita en este caso vamos a utilizar la pepita de bola número 8 son los ojitos que hemos utilizado que hicimos el chavo del 8 y toda la vecindad recuerden que esos moldes ya están gratuitos ahí en mi página de facebook manualidades con carmenza y los videos en mi canal de youtube manualidades con carmenza meto mi pepita por entre el hilo y paso al otro lado miren ahí como ya está el huequito jalo bien ahí quedó mi pepita y aquí en el otro lado meto mi otra pepita y me devuelvo al devolverme acá jalo bien las hebras que ambas no me va a quedar ninguna salida miren que ahí ya tiene los ojitos pero debo volver por entre la pepita busco el huequito de la pepita a mí me toca adivinarlo porque no alcanzo a verlo por acá ya lo encontraré meto la aguja por entre la pepita y me devuelvo nuevamente cada vez que usted pasa debe pasar por entre la pepita porque hay que asegurar esa pepita muy bien si no los ojos nos quedan saltones y si usted no hace el hundimiento si no le hace lo del hilito también el ojo queda ahí como colgando en cualquier momento que alguien lo jale se le va a caer y vuelvo y meto por entre la pepita si ven y he hecho ya esta es la tercer pasada incluyendo meter entre la pepita por dentro de la pepita ahí ya paso al otro lado y ya como lo he hecho tres veces puedo rematar la que le quiere hacer cejitas le hace las cejitas entonces ahí con el mismo hilo marca una vez lo pasa por debajo pestañitas perdón yo no le voy a hacer pestañas porque como no veo bien puede que me queden chuecas entonces prefiero no hacerles las que ven bien pueden hacerle sus pestañitas aquí enhebramos miren dos hebras y y miren que ya tenemos nuestro ojito bien lindo listo para la partecita de la trompita voy a enhebrar doble en hilo negro miren ya para la boquita aquí por debajito justo en la mitad de esta parte voy a meter mi aguja y la voy a sacar a un costadito miren el nudo donde me quedó la saco acá y vuelvo y la tiro ahí a donde metí el el hilo y de aquí para allá la saco al otro lado para completar vuelvo aquí al centro donde está mi nudo y vuelvo acá donde hice la tirita miren ahí jalo si ven ahí ya hice media boca vuelvo y me devuelvo acá a la mitad y vuelvo y saco acá jalo bien y remato aquí en el centro voy a sacarla aquí en la punta de la nariz porque aquí como ahorita va a ir mi nariz entonces me puede quedar el nudito de remate ahí saco mis dos hebras y voy a hacer nudito miren voy a hacer dos nuditos ahí uno dos y corto porque ahí voy a ponerle ahorita la naricita la naricita puede ser de las plásticas de pegar o rizamos yo a esta le voy a rizar una bolita rosada y se la voy a pegar ahí para la naricita hago un circulito rosadito y lo voy a recoger por todo el contorno con hilo blanco si no tiene rosadito hágala alegrita cafecita hágala del color que usted tenga yo se la voy a hacer rosadita y jalo y como me va a quedar como una tacita ahí donde me queda como una tacita voy a aplicarle un poquitico ahí se me cayó el cargador espérenme que tengo cargando el celular y se ha caído y me ha volteado la cámara ponemos un pellizquito muy pequeñito de relleno jalo totalmente y la cierro para que me quede bien redondita la cierro acá para que no se nos vaya a salir el rellenito de la misma manera que hemos hecho esta carita de la ratona igualito se hace el ratón lo que cambia es el cuerpo y el pantalón que ya lo voy a explicar pero de resto la carita los brazos todo va igual miren acá esta es la puntica de la nariz con el mismo hilo que cierro voy a dar una puntica a la nariz una puntica al cuerpo una a la nariz y una al cuerpo por todo el contorno para los bigoticos podemos utilizar hilo negro le hacemos una pasadita al hilo para allá y para acá y le echamos colvón o cola vinílica cola de carpintero a ese hilo para que entiece y le queden paradito los bigotes por si no tenemos hilo del grueso miren ahí ya queda puesta la naricita si ustedes miran ahí ya está bien puestecita nuestra naricita y ahora lo que vamos a hacer con los bigoticos es que con el hilo doble negro voy a pasar de acá a acá miren que se me enredo acá en la tijera miren voy a pasar de acá a acá voy a dejar larguito dependiendo como los quiero de largos acá voy a cortar y este que me quedó voy a volverlo a pasar ahí cerquita ahí pegadito otra vez miro que me queden iguales de largos y corto acá si yo dejo estos bigotes así aquí voy a emparejar y voy a quitar el nudo por donde si yo los dejo así los bigotes se van a caer miren le van a caer entonces que debo hacer coloco un poquito de cola vinílica blanca o brillo o esmalte transparente así sobre el dedito y les pongo ahí pongo un pedacito de papel aluminio o un plástico para que mis bigoticos sequen y entiesen suelticos ahí ellos me van a entiesar perfectamente yo ahorita voy a hacer eso no les voy a aplicar acá y si no no podría terminar pero ahí usted con cola vinílica les puede poner para que entiesen listo eso sería para los bigotes y ahora nos vamos con el gorrito en la parte del gorrito viene este molde dice una vez rojo ratona yo ya le he pegado el encaje rizadito millaré encaje lo que ustedes tengan a la mano por ejemplo aquí yo le podría marcar con mi hilo puedo marcar en todo el centro o buscar un circulito en la boca de un pocillo un plato del del pocillo voy a ponerlo acá y lo voy a marcar muy suavemente para que no se me vaya a manchar es como para tener una guía o lo marcan con su tiza para que no se vaya a pasar al otro lado yo lo voy a hacer así para que ustedes puedan ver que estoy marcando dentro del gorrito marco un círculo que sea más pequeño en todo el centro para poder recoger y con el hilo me voy a ir recogiendo por todo el contorno entonces me vengo acá por el revés de mi gorro y voy a hacer un pespuntico como si estuviera rizando como la puntada que hacemos para recoger las faldas me vengo ahí por donde marqué haciendo esto esto es para rizar el gorrito que me quede recogido en la parte de adentro no no rizarlo aquí en la orilla el rizado va por dentro de nuestro gorrito ayer desbarate unos gorritos en clase porque me lo rizaron fue aquí en el orillo por fuera entonces miren ahí ya al recoger miren que me queda aquí un canastico aquí en toda la mitad me queda un canastico ese canastico voy a ponerle ahí un poquito de relleno miren ahí donde rizé voy a poner un poquito de relleno y si ustedes miran pues aquí ya nos va a quedar y ahí voy a venir a colocárselo a mi ratoncita voy a poner así para que ustedes puedan ver voy a halar y voy a acomodar de manera que quede ese halado bien cogidito y lo voy a empezar a coser a mi cabeza por todo donde rizé el orillito voy a dar una puntadita ahí que me quede recogido a la cabecita de mi ratoncita y entonces me va a quedar aquí por fuera esto me va a quedar suelto acá esta parte me va a quedar suelta así como ven aquí queda esta partecita del recogido en la parte de atrás la parte de adelante miren que ella ya queda sueltica no queda recogida solamente se recoge esta partecita de aquí del gorrito luego vienen nuestras orejitas que previamente yo ya las he recogido están aquí les pasamos una hebrita jalamos y ella automáticamente se nos recoge de esta manera yo ya las tengo recogidas y por encima de nuestro gorrito entonces vamos a pegar una orejita acá y la otra orejita acá con una puntadita puntada arriba puntada abajo puntada arriba puntada abajo hasta que nos queden firmes así quedaría nuestras orejitas de nuestra ratoncita solo sería colocarle el rubor en los cacheticos si quieren colocarle aquí alrededor un millaré si quieren colocarle algo en la manito si quieren bajarle el brazo ustedes nos van a sorprender en los zapaticos pueden colocarle cordón si quiere aquí alrededor le pueden poner millaré y le van a quedar súper hermosos ahí queda terminada nuestra ratoncita y ahora vamos con nuestro ratón para nuestro ratón hacemos el mismo paso de nuestra ratona de forrar el zapato forrar meter el palito ya el cuerpo lo expliqué que se cose por el contorno y ahora estamos metiendo nuestra madera hay que irla girando para que se vaya acomodando con el rellenito vamos a abrirle un poquito aquí al relleno en el centro para que nuestra madera ingrese ahí por la mitad del relleno en ambos lados bien acomodadita la madera es fundamental para que nuestros ratones se paren queden bien paraditos tengan problema ahí aquí en esta partecita de una vez agregamos un poquito de relleno porque al meter la madera ese pedacito el relleno se alcanza a subir entonces hay que completar ese pedazo con rellenito porque la madera ha empujado el relleno hacia arriba entonces es importante volverlo a acomodar que quede bien fiel ahora vamos a coser por todo el contorno con hilo negro una puntada arriba una puntada abajo todo el contorno de nuestro zapato una vez unido con puntaditas el cuerpo al zapato procedemos a cerrar acá el cuellito como ya se los enseñe con la ratoncita una vez que lo tenemos cerrado acá hacemos lo mismo que hicimos con la ratoncita ubicamos nuestra cabeza damos puntada arriba abajo ya nuestro ratón tiene pegados sus brazos tiene pegada la cabeza los ojitos la nariz los bigotes y la boquita que es el mismo procedimiento con nuestra ratona ahora vamos a coser el pantalón para el pantalón tenemos cortadas nuestras dos piecitas que se corta aquí con tela doble este es el molde que les aparece se corta dos veces se cose de acá a acá de acá a acá y luego los ponemos así encontrados y así vamos a empezar a hacer la puntada miren los unimos acá de la cintura nudo por el revés y vamos a coser por todo el contorno aquí en la mitad las costuras deben coincidir y pasar derecho al otro lado una vez cosido unido el pantalón ya tenemos nuestro pantalón le vamos a pegar peluche aquí por todo el contorno igual como hicimos con el chalequito de nuestro muñeco aplicamos silicona la que no le gusta usar silicona lo puede coser aquí por rapidez yo voy a utilizar silicona le voy a poner peluchito solo en el filito de mi pantalón en la orillita en ambas piernitas nos va a quedar así datico importante chicas el peluche no se pega así como viene que se pone así no debemos hacer un dobladillito por acá un dobladillito por acá para que nos quede así y al pegar nos queda así bien bonito no se ve el filo ni acá ni acá del peluche ahí ya tenemos nuestro peluche vamos a vestir a nuestro ratón le vamos a colocar los pantalones a nuestro ratón para adherírselos bien a la cinta roquista bravo una vez que le colocamos el pantaloncito lo aseguramos en la cintura con una puntadita ya tenemos acá puesto el pantalón se lo vamos a asegurar por mire que él queda apenas ahí tapando el tapándole ahí la el zapato el orillo del zapato voy a coserlo por todo el contorno para asegurar ya asegurado alrededor de mi cintura entonces voy a colocar el chalequito voy a colocar mi chalequito se alboroto un poquito el perro mire le coloco y voy a colocarle peluchito acá que me faltó alrededor acá en esta parte voy a asegurar con un puntico de silicona le debo poner o lo puedo coser las que quieren coser lo pueden coser para que quede bien cerradito hasta ahí vamos con el mismo paso miren ya tiene el pantalón ya tiene el chalequito y ahora vamos a coser la parte del gorrito recuerden que para el gorrito se deben sacar dos veces en rojo se debe coser en contorno y rellenar por aquí un relleno suave miren que es un relleno suave no está o le pueden meter guata o espuma para esta otra parte aquí la parte de la copita va esta tira que está en el molde completa la doblan a la mitad y la cierran por acá y la vamos a empezar a pegar acá por todo el contorno doy unas puntaditas así alrededor para quitar que no se me esté saliendo el relleno y luego si coloco mi tapita de mi gorrito y aquí por este lado lo acomodo y le voy a dar la puntada de filete por todo por todo el contorno aquí me voy cosiendo con la aguja y me voy cosiendo esta partecita aquí con filete la puntada me va a quedar para la parte de abajo del gorrito coloco mi gorrito ahí miren voy dándole todo el contorno la puntada de filete a la partecita que dice copa del gorro entonces me va a quedar de esta manera y ahora voy a pegar la tapita una vez cocida ya totalmente acá mi copita miren ya tengo cocida la copa la he cosido por acá está totalmente cocida entonces ahora si pongo la tapita esta tapita yo la he sacado con un pedacito de guata gruesa para que cuando mande el relleno no se me empiece a subir si su tela es gruesita o si es un flis no lo necesita este este que estoy utilizando aquí en el gorrito como es un flis delgado es un flis estampado delgado yo se la he colocado ustedes miran de acuerdo al material que estén usando en este momento yo estoy utilizando flis estampado rojo para los ratones paño lency blanco y negro para cuerpo y zapatos lo pueden hacer en flis en terry en micro terry en el material que ustedes tengan a la mano recuerden que a mi me pueden enviar la foto en el material que ustedes tengan no importa y aquí voy a dar la puntada en todo el contorno a mi gorrito una vez una vez cocida la tapita le colocamos un poquito de relleno para que quede firme nuestro gorrito y se lo vamos a pegar con hilo por todo el contorno vamos a pegarlo acá punta arriba punta abajo punta arriba punta abajo una vez que ya pegamos el gorrito hacemos lo mismo con las orejitas recogemos y colocamos una a cada lado con las puntaditas y así quedaría terminado nuestro ratoncito solo faltaría un poquito de rubor miren que hermoso quedó nuestra parejita de ratones ratón y ratona usted le puede colocar cordones en hilo dorado le pueden poner millare al gorrito le pueden colocar aquí un botoncito los adornos que ustedes le quieran colocar en las manitos si quiere le pueden dar una puntadita para que quede hacia abajo si le quieren colocar algo en la manito también ustedes deciden de qué manera los van a hacer agradecemos que nos ayuden a compartir este video a las personas que nos quieran colaborar con los tres mil pesos de los moldes recuerden desde cualquier parte más 573 134 92 63 20 es mi número de whatsapp muchísimas muchísimas gracias no olviden dar me gusta déjenme ahí en los comentarios de qué ciudad de qué barrio de dónde están conectados yo contesto los mensajes luego un abrazo a todos y a todas esperamos la colaboración de todos ustedes espero las fotografías hagan sus muñecos le toman su foto la graban con su nombre y me la envían al whatsapp 3 13 4 92 63 20 si son de fuera de colombia más 57 3 13 4 92 63 20 si no quieren hacer ratones simplemente cámbienle la oreja por una orejita larga de conejito ahí recuerden que yo enseñe a hacer una coneja con esas orejitas de coneja pueden cambiar la cara iría igual bigotes no a la conejita no le hacen bigotes solo le hacen la carita y le cambiarían por orejas largas si no quieren hacer ratoncitos un abrazote que estén muy bien adiós